Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me dejas, me va a ser, me va a ser. Muy bien. Señoras y señores, con nosotros Rosana. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer enorme. Una sorpresa además. La verdad es que es una sorpresa enorme que estés con nosotros, un placer. Un placer estar aquí esta noche a cantar, que es lo mío. Exactamente. Bueno, que vas a estar cantando también por Buenos Aires. Tengo fecha el 19 de noviembre en el Gran Rex. Sí, ahí está. Y después el 20 de noviembre vas a estar en Avellaneda, en el Teatro Colonial, que está buenísimo ese lugar. Sí, la verdad es que estamos encantados porque además visitamos por primera vez Mendoza y Salta. O sea, vamos a, estamos ya entrando en todas las arterias de la Tierra y eso mola mucho. Bueno, vas a encontrar una Argentina súper intensa. Sí, no. Argentina yo creo que siempre ha sido súper intensa. Es, pero es que ahora estamos en un momento que ni te cuento. Sí, pero yo te digo, yo la primera vez que entré en un escenario aquí, la gente aplaudía tanto que yo miraba para atrás porque creía que venía a alguien importante. Intensa fue siempre, te puedo asegurar. Bueno, ahora te vamos a escuchar, pero lo quiero saludar a Luis. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Eduardo también, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme que estén aquí en el programa. Y nos quedamos, si quieren, nos quedamos escuchando a Rosana entonces con esta canción que nos conmovió tanto. Y nos quedamos, si quieren, nos quedamos escuchando a Rosana entonces con esta canción que nos quedamos escuchando a Rosana entonces con esta canción que nos quedamos escuchando. Y nos quedamos escuchando a Rosana entonces con esta canción que nos quedamos escuchando. Y nos quedamos escuchando a Rosana entonces con esta canción que nos quedamos escuchando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!